¿Cuál es la dieta que siente que mejor le ha funcionado? Los batidos. ¿Cuántos kilos ha llegado a perder con batidos? ¿Alguna vez ha hecho dieta usted? La del melocotón. ¿Cómo es la del melocotón? ¿Alguna vez ha hecho dieta usted? Ayuno intermitente. ¿Qué comida se quita? ¿Te han pautado una dieta? Sí. ¿Y te han hecho desayunar? De 2 a 3 kilos es la media que ha engordado una persona en vacaciones. Así que ahora estamos todas arremangándonos a ver cómo los podemos bajar. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué haces cuando quieres perder peso, qué ha contestado la gente, qué método se usa y sobre todo, qué funciona y qué no. Vamos a verlo como siempre en este canal basándonos en la ciencia. ¿Ayuno intermitente o quitarse carbohidratos? ¿Y qué sucede si hacemos las dos cosas a la vez? Estamos haciendo un reportaje sobre dietas. ¿Me permite que le haga una pregunta? ¿Alguna vez ha hecho dieta usted? No. Dieta en sí no. Ayuno intermitente. Ayuno intermitente. Sí, eso me ayuda. ¿Sí? ¿A perder grasa? Sí. ¿Qué comida se quita? Carbohidratos. ¿Se quita los carbohidratos? Y el desayuno, por supuesto. Vale. ¿Y las veces que lo ha hecho, cuánto tiempo lo ha hecho? Lo hago siempre. Ah, ¿y como estilo de vida? Sí. ¿No come carbohidratos? Hago excepciones. De vez en cuando me come una pizza o unos macarrones. Por lo general nada de arroz, nada de carbohidratos. Pero como mucho, como lo que quiero. En sí eso no lo puedo llamar yo una dieta, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto tiempo hace que lo hace así? Lo de los carbohidratos hace más o menos un año. Y con el ayuno intermitente, pues perdí, bajé 10 kilos. Vale. Y ahora sigue manteniendo lo mismo que comía y sigue manteniendo el peso. ¿Y se siente a gusto comiendo así? Me siento mejor, más ágil, con más energía. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay un poco de confusión, como veis, entre hago ayuno intermitente, me quito carbohidratos. Al final son cosas diferentes. Y como ella muy bien ha dicho, ninguna de las dos cosas son una dieta per se. Esta mujer, al quitarse los carbohidratos y quitarse el desayuno, lo que se ha quitado son calorías. Calorías que comía que ha dejado de comer. Entonces, volvemos a la base de cualquier dieta. Si comes menos de lo que gastas, adelgazas. Cualquier dieta que funcione, pasa por ahí. Comer menos calorías. Perdió una serie de kilos hasta que ya estas mismas calorías empezaron a ser de mantenimiento. Y como ha seguido manteniendo esta dieta, ha seguido manteniéndose en el peso. Ha hecho un cambio de hábitos que le ha permitido seguir con este peso. Pero ni el ayuno intermitente ni el quitarse los carbohidratos son necesarios, en realidad. Ni para perder peso, ni para mantenerlo, ni son, por supuesto, lo óptimo. Porque al final te quitan cierta libertad. Si quieres que yo te ayude a perder grasa de la forma mejor para ti, sígueme en Instagram. La alimentación. Todas sabemos la importancia que tiene a la hora de perder grasa. Pero hay algunas que hacen locuras. De hecho, madre mía. De lo más fuerte que he escuchado lo que vais a ver con la siguiente señora. Pero antes, una que aparentemente hace las cosas muy bien. ¿Qué pequeños tips le he dado para que lo haga mucho mejor? Porque a veces lo que pensamos que estamos haciendo bien, en realidad es muy mejorable y nos puede estar boicoteando. Cuidado. Hola, buenos días. Me permite que le haga unas preguntas. Una pregunta sobre dietas. ¿Ha hecho dieta alguna vez? No. ¿No ha hecho nunca dieta? Dieta, dieta no. En principio por salud. Vale. He tenido problemas intestinales y he tenido que hacer una dieta adaptada. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, ¿hoy qué ha desayunado? Un café con leche. Vale. ¿Y ahora va a volver a comer ya al mediodía? No. Comeré algo de fruta, media mañana. ¿Y al mediodía qué suele comer? Lo que toque. Verdura, pasta, arroz, lo que haya. Si come verdura, ¿no come pasta o arroz? No, me da igual. Lo mezclo todo. Lo mezcla todo. Sí. Perfecto. ¿Y luego hay un segundo plato? En principio sí. Como algo de proteína. ¿Merienda? Normalmente sí. ¿Qué suele merendar? Algo de fruta, aunque sea un plátano, una manzana o ahora en verano, pues no sé, un melocotón. Perfecto. ¿Y para cenar? Ahora más suave, una ensalada con una tortilla o un pescado. Genial. ¿Y por la mañana que se toma el café con leche y luego la fruta, no tiene hambre hasta el mediodía? No, estoy acostumbrado. Perfecto. ¿Me permite que le dé un par de tips como entrenadora personal para poder mejorar un poco lo que come? Lo hace muy bien porque al mediodía come verdura, fuente de carbohidrato y proteína y en la cena, pues a lo mejor no hay tanto carbohidrato, pero también come la verdura y la proteína, que eso tiene que estar siempre, lo hace súper bien. Muchas veces las personas es como o verdura o hidratos, ¿no? Y no, la verdura siempre tiene que estar y luego los hidratos son opcionales. Por la mañana, si con el café con leche va bien y no tiene hambre, está perfecto también, pero sí creo que al final del día le falta un poco de proteína. Es algo muy común en las mujeres, que solemos comer poca proteína, porque solo hace dos comidas con proteína a mediodía de la cena. Entonces, o dobla la cantidad de proteína ahí o introduce proteína en el desayuno, por ejemplo, con un queso fresco batido, jamón o a mitad de mañana, pavo o en la merienda también introduce algo de proteína, puede ser eso, jamón, lomo embuchado, atún, y con eso va súper bien, lo hace muy bien. Es muy bien. Muchas gracias, felicidades. La gente está muy enferma en esta ciudad, ¿eh? Todo el mundo tiene médico. O estamos al lado del médico o están todos para el arrastre. Me necesitan. Perder dos kilos en un día, qué maravilla, ¿verdad? Si no fuera porque al día siguiente no recuperas. ¿Cuál es esa dieta que más loca me ha dejado de todo el vídeo? Lo tengo que decir, o sea, el ser humano me sigue sorprendiendo cuando creo que ya lo he escuchado todo. Mejor lo ves porque no te lo puedo explicar. A lo mejor lo has hecho tú también, déjamelo en comentarios. Hola, buenos días. Estamos haciendo un reportaje sobre dietas. ¿Alguna vez ha hecho dieta usted? Sí. ¿Qué tipo de dieta ha hecho? ¿O cuál es la que mejor la funciona? La del melocotón. No se te ha dicho. La he hecho, pero luego lo que he perdido, dos kilos, luego he cogido tres. ¿Cómo es la del melocotón? Pues la del melocotón es que te comes dos trozos de melocotón y es que ya no me acuerdo porque lo hacía hace años y un yugú. Y luego mediodía igual, dos trozos de melocotón y otro yugú. Y por la noche igual. Y perdías dos kilos, perdías, pero luego cogías cuatro, tres. Para un momento, para un momento porque ya estamos viendo que vamos por el mal camino. Entonces, si quieres empezar a hacer las cosas bien, lo mejor que puedes hacer es dejarte asesorar con una buena profesional, tanto en la alimentación como por supuesto en un buen entrenamiento que haga que lo que pierdas sea grasa y no músculo u otras cosas. Te dejo en la descripción un enlace para que puedas conocer mi sala pletórica y puedas llevarte directa hacia ese cuerpazo del cual te sientes. Claro, ¿y lo hacía cuánto tiempo? ¿Una semana? Un día nada más. Perdía dos kilos en un día y luego los recuperaba. Enseguida, cuando empezaba a comer, los recuperaba. Sí, sí, sí. Muchas gracias, un placer. Una vez más, una de estas dietas, esta es nueva, melocotón con yogur durante un día y pierdes dos kilos. Los dos kilos que pierdes en un día no es grasa. O sea, científicamente es imposible. Es, pues al final, comida que no tienes en tu cuerpo, que además normalmente cuando está en tu cuerpo acompañada de agua, todo esto es un peso que si un día no comes, comas melocotón o comas cereza o comas un trozo de barro del suelo, no está en tu cuerpo porque sigues meando y haciendo tus necesidades, entonces pierdes unos kilos que evidentemente son falsos. Además, fíjate que dice que ha recuperado el doble. ¿Por qué? Porque esto te genera una ansiedad que hace que al día siguiente comas de más y ahí sí acumules grasa. La dieta del melocotón donde te pones fina mogollón. ¿Cuánto es el número de comidas al día ideales para perder grasa? ¿Has oído aquello de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un verdugo? ¿Alguna vez has intentado hacer dieta y te han puesto a comer cinco veces al día? ¿Es realmente importante las veces al día que comemos? Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Me permites que te haga una pregunta? Sí, claro. ¿Qué has desayunado esta mañana? ¿O qué sueles desayunar? Nada, desayuno intermitente, nunca desayuno y aguanto bien. ¿Y a qué hora comes? Normalmente a la una. Vale, no comes nada hasta a la una. Café, como mucho y agua, pero comer sólido no. ¿Cuánto tiempo hace que haces ayuno intermitente? Te diría que toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, nunca me ha sentado muy bien desayunar porque luego me cuesta mucho ponerme a trabajar, entonces lo coge ya como costumbre. O sea, lo haces por un tema de que te sienta mejor, no por otro objetivo. Sí, me siento mejor, soy más productiva cuando no desayuno, entonces pues paso directamente a la comida. ¿Y alguna vez has hecho dieta, te han pautado una dieta? Sí, muchas veces. ¿Y te han hecho desayunar o no? Siempre me obligaban a desayunar. No entiendo, te obligaban a desayunar. ¿Y cómo te sentías a nivel de hambre, por ejemplo, por la mañana cuando te hacían desayunar? Es que no tenía hambre, desayunaba porque me obligaban. ¿Y después del desayuno tenías más hambre? ¿Que si no hubieras desayunado? No, lo que me pasaba es que después comía mucho más tarde, al mediodía. ¿Y cómo te sentirías? O sea, ahora imagínate que quieres hacer dieta otra vez. El hecho de pensar que te van a hacer desayunar puede que te eche un poco para atrás. ¿Te gustaría una dieta donde pudieras mantener las mismas comidas que haces ahora y así adelgazar? Claro. Al final creo que es más bien tema calórico de lo que tienes que consumir durante un día, pero da igual en qué momento del día lo hagas. Si yo no quiero desayunar, a mí que me obliguen es como... Totalmente, totalmente. Me encanta, por favor, una mujer que conoce la teoría de la termodinámica, que es las calorías que entran por las que salen. Da igual la hora del día. Así que, por supuesto, todas estas dietas que te han hecho donde te obligaban a desayunar, no tenían ni a jolera idea porque no es necesario para nada. Si a ti te senta bien no desayunar, está genial. Y al final lo que importa, como tú muy bien dices, es las calorías totales que comas a lo largo del día. Así que me alegro mucho que lo tengas claro y ya nunca más vas a ir con nadie... Con nadie que me haga desayunar. Muchas gracias, muy amable. Sí, gracias. A veces la vida nos sorprende y aquello que todas sabemos que está mal puede dar resultados. Aunque habría que ver, bueno, mejor lo ves en mí. Buenos días. Estamos hablando de dietas. ¿Me permite que le haga solo una pregunta? ¿Alguna vez ha hecho dieta usted? Sí. ¿Y qué tipo de dietas ha hecho? Sobre todo, ¿cuál es la dieta que siente que mejor le ha funcionado? Los batidos. ¿Los batidos? ¿Y cuando ha tomado batidos no comía? Sí, sí. ¿Las dos cosas? Sí. ¿Y le ha funcionado? ¿Cuántos kilos ha llegado a perder con batidos? Pues perdí ocho kilos, que no he recuperado y además me siento muy ligera. ¿Cuánto hace de esto? Pues hace tres años que lo sé. Ah, muy bien. Enhorabuena por no haberlo recuperado. Muchas gracias. Hay mucha gente que piensa que queremos vender algo. Como que es un engaño para que nos den cosas y les vendamos. No te vendo nada. Bueno, si te vendo, tu salud. Pero eso ya en Instagram. Qué fácil sería la vida si supiéramos exactamente cómo comer para lograr el objetivo que queremos, ¿verdad? ¿Qué buena noticia sería si lo supiéramos? Pues lo sabemos porque la ciencia nos lo cuenta y yo estoy aquí para contártelo a ti y el primer paso es que te vayas a hacer la compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!